Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Hola, buenas noches, Abby. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Mi amor, venida. Vamos a esperar unos minutitos para las y los compañeros. Hola, Liz, buenas noches. Hola, José, buenas noches, bienvenido. Gracias. Mire, voy a estar un rato de oyente porque voy ahorita de camino hacia la casa. Pero no a mi casa, pues, sino que aquí en Nicaragua. Ah, vaya, a la otra casa, diga. Sí, a la otra casa, cabrón. De acuerdo, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, bueno. Christopher, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Liz, bien. ¿Y usted qué tal? Aquí, mire, ya con las pilas puestas, esperándolos a ustedes ya. Ya lista para iniciar esta nueva jornada. ¿Ya en casita? Ya, hoy sí. Ya en casita. Ah, vaya. De acuerdo, qué bueno. Eso me alegra. Ok, vamos a ver. Claudita, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Liz. Gracias a Dios. Bien, ya aquí en casa también. Qué bueno. Eso es lo importante que ya estemos en casita, ¿verdad? Algunos todavía, pues, van en camino y esperemos que lleguen con bien a sus hogares. Vamos a esperar unos cuantos segunditos más que se nos integren un resto de compañeros y así poder dar inicio. Vamos a dar inicio. Carlitos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está mucho? Ok, gracias. Gracias, Isa María, y Delfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Delfonso. ¿Qué tal? ¿Todavía en el trabajo o ya en casita? Pues, esta es mi casa. Esta es más bien mi casa. Porque ya llevo como... Ya llevo como doce días de no ir a mi casa. Ay, Dios mío. En serio. Ya su esposa así como... Solo ya pasarle. Sí, sí. A ver si me conocen cuando llegue. ¿Y usted quién es? Le van a decir. Ay, compañero. Usted, dígale. Hay pruebas que he estado trabajando en la carpintería. Ah, no, pues, yo sé. Usted diga, las clases quedan grabadas, tío. Ay, no. A veces, las dificultades que a veces pasamos, bueno, que las tomemos con humor, ¿verdad? O nuestras diversas situaciones, tomarlas con humor cuando se puede, ¿verdad? Algunas otras definitivamente no las podemos tomar con humor. Pero en el caso de Adelfonso, sí las puede tomar con humor. Sí. Es costumbre de los salvadoreños tomar todo con humor. Aquí hasta las enfermedades les hacen cumbia. Es cierto. Es cierto. Pero lo importante es que, pues, busquemos la manera de hacernos sentir bien, ¿verdad? Porque si no nos damos ánimos nosotros, a veces nadie más nos va a dar esos ánimos. Pero qué me alegra que estemos ya listos y preparados. Muy bien. ¿Qué tal, señorita? Sí, sí. Usted, usted, la persona que está imaginando en este momento. Me imagino, ¿quién será si a estar preguntando? Yo no sé si yo, pero aquí estoy. ¿Seré yo, señor? Dice el bit. ¿Yo así? ¿Seré yo? ¿Será de mí que están hablando? Ok, bueno, ya vamos a iniciar. Ok, bien. Vamos a iniciar con los que estamos. Mientras los demás se nos incorporan, voy a pasar asistencia así rapidito. Bienvenidos nuevamente a una jornada más de Involmarketing. Y me sentí como narrando una telenovela. Ok. Las disculpas del caso, el día de ayer. Ay, mi energía eléctrica no se restauró tan rápido que se diga. Así que ahí le consulté a una de sus compañeras y a mí me aparecía que, me decía que automáticamente se había cerrado. Así que nuevamente las disculpas del caso, son cosas que suceden, ¿verdad? Son los gajes que nos enfrentamos con la educación virtual. Más cuando hay este clima inusual, ¿verdad? Que en este caso, la lluvia. Así que por esa razón, ahí con toda la pena del mundo, pues, tuvimos que cerrar así de manera abrupta. Así que, disculpa del caso. Bien, voy a iniciar con Jocelyn Marleni. ¿Qué tal? Buenas noches. Presente Lick. Hola Lick, buenas noches. Bienvenida, mi niña hermosa. Gracias. Ok. Patricia Elizabeth. Patricia Elizabeth, bienvenida. Hola. Patricia. Patricia Elizabeth. Bueno, por ahí ha de estar Patricia. Todavía se le ha de estar conectando el audio. Cintia Michelle. Cintia, todavía no está. Julianita. Juliana Amaya. Julianita. Por ahí ha de estar también. Luis Alberto González. Presente. Bienvenido. Isamaría de Hidalgo. Presente. ¿Quién será Isamaría? Me pregunto. Ok. Y hola. No, molestándolo esto a mi niña. Era por las dudas. Así no, sigo molestándolo esto. Ya ven que a veces hay que tomar con humor las cosas. María de Lourdes. María de Lourdes todavía no está. Zairita, todavía no la veo. Claudita. Presente. María de Lourdes. Gracias. Puso que estaba trabajando, que iba a estar de oyente. Ah, de acuerdo. Ok. Lo puso en el WhatsApp. Ya voy a revisar. Que muchas veces, o sea, casi el 95% de las veces, cuando, quiero ver, Ricardo, William, Lucía, Marto. Ah, ok. Ok. María C. dice, ¿verdad? En el de ella. Quiero ver. Sí, que no todos los, no los tengo guardados. Sí, María C. pero ahí puso el nombre, abajito. Ah, vaya. Ahorita quiero ver. Mario llegó. Ay, Dios mío. ¿No era este? ¿No es este el chat? Es que acabo de ingresar a la web. Y en la web. Quiero ver, quiero ver. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Ok, aquí está. En la web, a veces se actualizan los mensajes de un día antes y todavía no le aparecen los mensajes los recientes. Bien. María de Lourdes dijo que iba a estar conectada. Ok. Liliana Carolina. Liliana todavía no está. Y de Alfonso López. Por ahí está. Presente. Ahí angustiado que no ha llegado a la casa todavía. Pero no se preocupe. Ahí está el link de acceso, dígale a su señora. Ahí está en clase, dígale. Ok. Francisco Flores. Francisco. Flores Murillo. Flores Murillo. Presente. Gracias. Blanca Carolina. Blanquita. Carolina. Todavía no está. Verónica Ponce. Presente, Lick. Bienvenida, Verito. Gracias. Alba Luz Quijano. Presente, Lick. Gracias. Marianne Scarlett. Marianne Scarlett. Marianne Scarlett. Carlos Ismael. Flores. Quintanilla. Carlos Ismael. Ricardo Ernesto. Ricardo Ernesto. Se escucha bien. Hola, hola. Hola, Elvita. Hola. ¿Ya? Ok. No le, este, había dejado mi micrófono encendido. Ah, ok. Perdón. Vaya, no se preocupen. Daniela, todavía no está. Christopher Abraham. Christopher. Hola, presidente. Gracias. José Jonathan Pérez, dijo que iba en camino. Así que la vamos a poner ya su asistencia. Abigail Zabaleta. Presente, Lick. Gracias. Lucía Esmeralda. Lucía. Presente. Gracias. Y Marto. 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 Marto, todavía no está. Muy bien. Ok. Así rapidito, vamos a hacer el breve repaso de la jornada del día de ayer. ¿Quién se recuerda que estuvimos hablando ayer? ¿Quién se recuerda? ¿De qué estuvimos hablando? Yo, Lick, recuerdo que hablamos sobre el blog. No, no le vaya a decir blower. No, estuvimos hablando sobre eso. Y, pues, usted nos explicaba cómo hacer este, un blog. Sí, hablábamos de las publicaciones para aplicar o implementar ya en una estrategia de marketing aplicada a una estrategia de inbound marketing. Y, ¿qué recordamos de eso, Berito? De lo que estuvimos viendo ayer. ¿Qué recordamos? Es que no escucho muy bien porque está lloviendo fuerte. Ah, vaya, de acuerdo. No se preocupe, no se preocupe. Claudita, ¿qué recordamos del día de ayer? Claudia. Hola, Lick. Mira que aquí también está lloviendo un poquito fuerte, pero hablábamos de que hay que definir los objetivos, definir la estrategia para poder publicar en el blog, definir los temas que vamos a publicar que sean de interés. Este, y seleccionar al público objetivo. Seleccionar al público objetivo. Y veíamos que en todas las estrategias, tanto de marketing digital como la estrategia de inbound marketing, veíamos que siempre se siguen los mismos pasos, ¿verdad? Que es definir, qué vamos a hacer, definir el segmento, definir la estrategia. Y ahora vamos a hablar de un tema que creo que muchos conocemos ya. Y si no, vamos a hablar un poco de ello. A ver, ¿qué es un CTA? ¿Qué es un CTA? ¿Todos han avanzado ya en la plataforma, compañeros y compañeras? ¿Todos hemos avanzado? ¿Todos hemos avanzado? Yo he elaborado hasta el laboratorio 2, así me he llegado. Aparece. Ok. Son los call to action. Los call to action. Ok, los call to action. ¿Y qué es un call to action? A ver, veamos qué hemos aprendido de los call to action. ¿Qué será un call to action? ¿Qué será eso? ¿Qué será un... Hola, hola. Hasta ella no dice la compañera. No, cómo no. Le quería decir que son esos como llamados de atención en las publicaciones. Llamados de atención. Muy bien. ¿Y cómo hacemos un llamado de atención? Se pueden poner en los banners, se pueden poner flotantes, como botones. Ok. Bueno, ahora vamos a justo el tema es los call to action o los CTA. Los CTA, o llamados a la acción, por sus siglas, es aquellos elementos que nosotros implementamos en ya sea un blog, lo podemos implementar en un sitio, el cual nos pueda hacer que nos dirijamos hacia realizar o la realización de una acción. Y qué acción podrían ser esas que nosotros podamos definir, qué acciones creen que son las que podemos realizar o para qué nos puede servir un call to action. Veamos. 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 Carolina, ¿ya se encuentra por acá? Carolina. No, todavía no está. Todavía no está. Se está cenando. Christopher. Christopher. ¿Qué conoce usted de un call to action o ya ha visto algún call to action? Christopher. ¿Qué? 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 No, nunca lo había escuchado, la verdad. Dejó un ojo del tema. Nunca lo dejo. Bye. Eh, Carlos. Hola. No sé. No sé si ahí aplica. Vaya, por ejemplo, cuando publicamos una promoción y ponemos si deseas conocer las condiciones o más información sobre dicha promoción, ingresa al siguiente enlace. No sé si ahí aplica. ¿No? Justo eso es un call to action. Nosotros podemos ver cual un call to action son aquellos botones que dejamos visibles para que nuestro cliente o nuestro usuario haga un paso o haga una acción. Los call to action los podemos realizar no solo en los blogs, los podemos realizar en los sitios, lo podemos realizar en las landing page, lo podemos realizar en las redes sociales. Por ejemplo, ¿cuál sería un call to action en Facebook o en Instagram? ¿Cuál podría ser? A ver. ¿Cuál podría ser? En Facebook quizás eso de ingresar a Aline y quizás lo conecte a la página web o a la página web donde vean más información sobre la promoción o el producto. Ajá. ¿De qué otra forma? Isa, ¿de qué otra forma podemos hacer un call to action? Se puede hacer para suscripciones, para descargas, para compartir los artículos. Esa parte de compartir en redes sociales se da mucho. Creo que ahí es donde más aplica. Los call to action, créanme que es una estrategia que podemos ocuparla, ya sea para que hagan una acción determinada, llámese esta acción para que nos escriban a Messenger, para que nos escriban a Facebook, perdón, a WhatsApp, para que nos hagan una publicación en Facebook, o para que en Facebook, o para que en un blog lo visiten y en una landing page podría ser para recopilar información. Y esa información estamos hablando ya precisamente para la creación de leads. ¿Qué tipo de información podemos recopilar a través de un call to action? Bueno, en el caso de un lead o de un botón en el cual nosotros podamos recopilar información, ya sea teléfono, ya sea para crear nuestra base de datos, para darle seguimiento. Nosotros podemos generar diferentes, claro, la información que tenemos y lo que tenemos en plataforma lo tenemos orientado a los blogs, pero como nosotros no nos quedamos solo con lo que tenemos acá, sino que también vamos más allá dentro de un call to action. ¿Cuántos de ustedes han ingresado y ven fotos o varias fotografías que les llaman la atención, son atractivas? Y cuando usted le da clic, automáticamente lo mandó a Messenger. Levánteme la manita. ¿Cómo fue la pregunta, Liz? Perdón. Hola. ¿Qué cuántos de nosotros hemos visto o hemos estado, por ejemplo, en una red social y de repente nosotros vemos una imagen, vemos una fotografía, vemos una publicación y le damos clic? Y automáticamente nos manda, por ejemplo, a Messenger o nos manda a que coloquemos nuestra información. ¿Cuántos de nosotros hemos visto? Gracias, compañeros. Ya vi que hay varios que los han visto. Ok. A ver, Abby, ¿qué tipo de sitio ha visitado usted y qué tipo de sitio ha visitado? Y si este la ha direccionado a Messenger o la ha direccionado a otro sitio. Pues en mi caso yo busco muchas cosas de fotografía porque es parte de mis acciones y siempre he tratado como de buscar cursos de esa índole. Entonces, he encontrado páginas donde hay una imagen que dice próximamente curso y me redirige de una sola vez. Bueno, muchas de esas páginas me redirigen directamente a WhatsApp. Ya como para tener la información directa de ellos y que me digan, ah, vale tanto y se tiene que inscribir ya. Y hay otras que los direccionan a las páginas web. A las páginas web. Esas son algunas formas. Si se fijan, los call to action son bien fáciles que nosotros los definamos, claro, o los creemos. Las redes sociales, por ejemplo, nos dan la opción y los que realizamos publicaciones en redes de repente ven que le aparece deseas agregar el ícono o el botón de Facebook, de WhatsApp. Y el mismo o la misma plataforma, en este caso la red social, automáticamente le genera el mensaje que le dice, lo vi, vi esta publicación en Facebook. Por ejemplo, entonces, los call to action, como todo lo que hemos venido trabajando, debe de tener una razón de ser. Y una de las razones de ser, podríamos pensar que, ¿para qué quiero definir o realizar un lead? Perdón, un call to action. Bueno, un call to action, de acuerdo a la estrategia que tengo en este momento, por ejemplo, en un blog, publicaciones. Se recuerdan que ayer hablábamos de las publicaciones como tal. Veíamos que decíamos que podíamos hacer, por ejemplo, tips para X producto. Podríamos hacer recetas, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, imagínese que usted tiene, no sé si la compañera del hospital veterinario ya está por acá. Por ejemplo, en el caso del hospital veterinario o en el caso de las recetas o las loncheras saludables o en el caso de los créditos. Imagínese que usted en un blog encontramos, por ejemplo, un artículo de educación financiera y si dejamos un botón por ahí donde el cliente o el usuario lo vea y le diga, ¿quieres más información? ¿Quieres, por ejemplo, comprar o adquirir nuestros productos? ¿Quieres que uno de nuestros asesores se contacte contigo? Déjanos tus datos y muchos de ellos, incluso, por ejemplo, las concesionarias de automóviles. De repente a usted le aparece publicidad de automóviles y de la nada le apareció esa publicidad. No es de la nada, la verdad. Ustedes, ellos sabemos que son los algoritmos de acuerdo a lo que nosotros hablamos, pero se escucha bonito decir de la nada apareció. Entonces, cuando de repente nos aparece la publicidad y al aparecernos la publicidad, vemos que nos dice o nos aparece un call to action donde nos dice envíanos tu información, confirmanos tus datos y aparece mi número de teléfono, mi nombre, mi correo electrónico, mi WhatsApp y solo me dice dale a enviar. Entonces, con eso ya se está recopilando la información. ¿Y qué acciones hace el usuario entonces en ese caso? ¿Qué acciones hace el usuario? Sencillamente, bien, y genera o brinda la información que nosotros, que ellos están esperando. En este caso, nosotros podemos recopilar esa información. A ver, abramos camaritas, porfa. Los que estemos acá, porfa. Abramos camaritas. Gracias. Gracias. Así, le voy a mandar los que podamos ingresar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Así, rapidito. A ver, Claudia, ¿dónde colocaría? Si usted tuviera ya que crear una estrategia de redes o una estrategia de marketing con metodología Inbound Marketing, ¿dónde colocaría un call to action? Lo mismo para Isa, para Abby y Delfonso. No sé si puede hablar. Si no, no se preocupe. Verito, de igual manera. Albita también. No sé si está por ahí Marto, Luis Alberto, Zaira. Ok. Defina. Quizás, fíjense que, bueno, de hecho, nosotros aplicamos en la FAMP el enlace para WhatsApp. Que da clic a ver. El enlace. Y fíjense, bueno, como a mí me ha tocado aprender así, este, adivinando y asumiendo. Hasta hoy sé que cuando le dan clic, por eso es que cae 10 en Facebook. Y para mí, lo escribía el cliente. Porque sí, así cae en WhatsApp exactamente. Sale como la publicación y abajo dice 10 en Facebook. Pero a veces hasta ahí se quedaban, no ponían nada más. Y yo decía, o sea, lo vio baja, pero ¿cuál es la pregunta, verdad? Una pregunta. No sé si le da la opción de personalizarlo. Creo que sí da la opción, no me recuerdo ahorita. Que cuando creamos el call to action. Es que cuando creamos los call to action, pues nosotros le indicamos qué es lo que queremos, ¿verdad? En este caso. Pero hay que tener cuidado también, porque fíjense que a muchos tenemos automatizados los, el WhatsApp. Es decir, que ya lo tenemos así para una respuesta inmediata, ¿verdad? Imagínate. A mí ya me pasó un par de ocasiones. He visto una publicación. Y dice, lo vi en Facebook. Y le doy conectar. Y me aparece un bot. Entonces, ahí hay que tener cuidado también si vamos a hacer uso de un bot, ¿verdad? Es decir, una respuesta inmediata mientras alguien atiende la información o brinda la información. A ver. ¿Quién inicia? El de nosotros sí tiene una respuesta inmediata. Pero Cabal dice, gracias por ponerte en contacto. ¿En qué podemos ayudarte, verdad? Y ese ya es uno personalizado. Es decir, marca uno, marca dos, marca tres. ¿O le damos indicación? No, solo eso. Pregunta y de ahí, mi modo, le toca esperar hasta que contestemos. No, 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 no. Ahí está. Ahí están todas. Ok. Vamos, ven. Ok. 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 Creo que se le activó el micrófono al compañero. ¿Marto se le activó su micrófono o tenía alguna pregunta? Creo que se le activó. Bien. Sí, sí, pero si gusta, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. En esta oportunidad voy a opinar. Bueno, según la configuración del WhatsApp, es que depende cómo que esté configurado. Si es para una empresa, ahí automáticamente le genera, le da una respuesta, pues. Eso es lo que he visto en algunas ocasiones. Y si es personal, pues ya es diferente, ¿verdad? Porque entiendo que cuando es para una empresa, el WhatsApp, la configuración es diferente. Y eso automáticamente le está respondiendo. Y pienso que de alguna manera hay otras configuraciones, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que nosotros somos los que creamos la configuración, ¿verdad? No es que, aunque tengamos WhatsApp Business, no es que automáticamente se va a responder el solito, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que darle como los pasos o qué cosas queremos que nos respondan. Entonces, aquí va en relación a que si nosotros colocamos un call to action que lleve a WhatsApp, ya sea que sea WhatsApp normal o personal, o WhatsApp Business, o WhatsApp Empresarial. Veamos la diferencia, ¿verdad? O si vamos a tener un bot, que sea un bot que no se sienta así como que me preguntaste, pero no me interesa lo que estás preguntando. Sino que responder de pronto, pero que ese mensaje también le genere tranquilidad al cliente que en un momento alguien se va a contactar con ellos, ¿verdad? Porque también se siente o no tendría el resultado esperado si coloco un call to action, por ejemplo, en Instagram o en una landing page, ¿cuándo? No le voy a responder inmediatamente al usuario. Y yo sé que no estamos como que al cien por ciento con el móvil a la mano, ¿verdad? Pero sí debería de existir una respuesta la cual brinde la información requerida. Por ejemplo, si usted vende, ¿qué? Publicidad, TL, claro que no le va a decir marque uno, marque dos, sino que debería de ser un botón en el cual requieres este tipo de información, si no, y ya con eso ya tengo facilidad para saber y darle ese seguimiento respectivo, ¿verdad? Porque también recordemos que de nada no va a servir tener una buena estrategia, de nada va a servir, que nosotros estemos teniendo un alcance, etcétera, etcétera, si no le vamos a dar un seguimiento que ese cliente espera, ¿verdad? Porque lo mínimo que espera el cliente que a usted le dé el seguimiento y la atención esperada. Muy bien. Ok, ya pensamos en algunos call to action que podríamos utilizar. ¿Quiénes comienzan? ¿Quién comienza? Vaya, Isa, la escuchamos. Vaya, siguiendo con el ejemplo de ayer que estábamos viendo lo de los blogs, en el caso este de Resuelve con Bimbo que le habían mencionado, ellos ocupan varios call to actions dentro del blog, ponen, por ejemplo, al inicio y al final los botones de las redes sociales, invitan a suscribirse, también ponen ese botón de que si uno quiere recibir el newsletter, pero eso lo ponen como mientras uno va avanzando, lo ponen a la mitad, por ejemplo, lo que es como siento yo que quizás lo hacen como un descanso de todo lo que está uno viendo y de repente pone quieres recibir más información, inscríbete en el newsletter, cosas como esas y al final como que recuerdan de nuevo lo de las redes sociales para que uno los pueda seguir ahí. Eso me he fijado. Con ellos y con otros clientes también que he visto que algo así lo hacen. Muy bien, gracias. ¿Quién continúa? ¿Quién continúa? Fíjese de que yo estuve con esto del marketing digital, he estado así como bien al pendiente de todo lo que es marketing. Entonces, vi una publicación de una página que se llama Edu Percebecas, entonces ahí me aparecían unos links y también el WhatsApp y de un solo me metí al WhatsApp y rapidito me mandaron información, me mandaron unos links también para que yo pudiera suscribirme y, o sea, toda la información. Esa fue cuando yo me metí al WhatsApp, pero luego ellos siguieron, me han estado borbandeando con mensajes para ver si yo me quiero suscribir y me ofrecen como, por ejemplo, hace poco me mandaron este landing page. La landing page, la landing page. Entonces, para si quiero recibir ese curso. Ese fue el último que me mandaron, pero también me han estado mandando Photoshop publicitario. Entonces, ellos les han dado seguimiento por medio del WhatsApp, ya tienen mi contacto, también me han llamado por teléfono. Entonces, es como, yo lo veo como una manera también de hacer como un sondeo del cliente, pues no les he contestado, solo los he dejado en visto y ya no me siguieron escribiendo. Entonces, pienso yo que han dicho, no, este no es un cliente potencial, hay que dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces, es una manera como, pues, de insistirle al cliente también, pienso yo, ofreciéndole promociones, ya que yo, pues, me metí al WhatsApp pidiendo información, porque sí, yo pedí información y a ellos me han estado mandando toda la información y tratando de convencerme que yo me meta al curso. Entonces, es una manera, pues, yo pienso, es una estrategia como para atraer al cliente. Lo que pasa es que se recuerda que veíamos en su momento, en la primera jornada que tuvimos la semana pasada, o el miércoles pasado, para ser exactos, donde veíamos el embudo de conversión, ¿verdad? Donde, pues, primero nos generaron una estrategia donde fue atractiva, porque, pues, el algoritmo que usted maneja o utiliza, que en este caso es educación, formación, porque le interesan ciertos temas. Usted es un cliente objetivo, un cliente potencial, porque está alineado a sus gustos y preferencias, y saben que en algún momento usted lo va a tomar. Ahora bien, esta estrategia se vuelve parte de una, del proceso que se ha venido haciendo en el embudo de conversión, donde, si bien es cierto, nos mandan información, y a lo mejor ahora, como usted ya dimensiona cómo funciona el marketing, usted puede decir, siento que me está perdiendo demasiada información, siento que estoy recibiendo demasiada información, y en este momento no es de mi interés. Y a usted lo ve así como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta información? Pero un usuario o un cliente que no está en el mercado digital o no está tan familiarizado, llega a un punto donde viene y lo persuade. Porque al final, acordémonos que cuando hacemos ese embudo de conversión, vamos por fases, y la primera fase era atraer, y luego veíamos cuál era. ¿Cuál era la siguiente? A ver, ¿quién se recuerda? Aparte de atraer. ¿Quién se recuerda cuál era el otro paso que se seguía? A ver, eso lo vimos la semana pasada. El crecimiento. ¿Hola? El crecimiento. Veíamos crecimiento. Interactuar. Interactuar. Ajá. Deleitar. El cierre. El cierre. El cierre. El cierre. Aquí se lo puede volver a colocar. Acá se lo puede volver a colocar. Y en su momento, veíamos que dentro de la fase del Inbound Marketing, estamos en esta parte. del ejemplo que nos ponía la compañera. A través de un call to action, ya hubo un acercamiento que en ese momento era una desconocida. lo hizo, me imagino que a través de Facebook. Albita. ¿Albita? ¿Alba? ¿Hola? La publicidad le apareció a través de Facebook. Sí, Facebook, porque es la que yo más pues veo. Entonces, ahí me aparecí. Ok. Luego de esto, para que veamos cómo funciona ese embudo de conversión. Primero era una desconocida y a través de la atracción a una red social, eso se convirtió en una visita. Y esa visita fue el call to action o las llamadas a la acción. Y usted está en esta fase, en la fase de cerrar. Usted llegó a esta fase como usuario. Entonces, ahorita, esta institución educativa está en esta parte donde le está dando su respectivo seguimiento, dándole contenido de interés a través de el mismo WhatsApp o a lo mejor de email. y para lograr concretar poder cerrar esa venta. Entonces, básicamente, ese es el paso en el que estamos. Y por eso decíamos que era importante identificar esos call to action. A ver, voy a mencionar una marca, pero ustedes saben que no suelo hacer. Quiero ver ¿Quiénes compran en Pricemar? Levantenme la manita. ¿Quiénes compran en Pricemar? ¿Isa? ¿Solo Isa? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Hola? Yo también. ¿Usted? Vaya, compañeros. ¿Nadie más? ¿Zaira? ¿Verito? ¿Avi? ¿Y Delfonso? ¿No? ¿No? Ok. Compañeros. ¿Ustedes siguen a Pricemar en redes sociales? Yo sí, en Instagram. En Instagram. ¿Y Christopher? Yo no, la verdad. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Y de repente no le ha aparecido publicidad de Pricemar? Por ahí, por estas fechas. Sí. ¿Qué es lo que? A mí me aparece. Justo eso le iba a decir que aparece un montón de publicidad. A mí también. Y más o menos, ¿Cómo cuándo aparece esta publicidad? En fechas de pago. En fechas de pago, ¿verdad? Por ahí, por el 12, por ahí, por el 10, 11, 12, empiezan a aparecer. Y, lástima que quiero ver. Voy a ver si lo logro ver desde... Y quiero que me aparezca la publicidad directamente. Quiero ver, denme un segundito. Ok. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido, compañeros, cuando nos aparece esta publicidad? ¿Qué es lo que nos aparece? ¿Qué logramos ver? ¿Vemos una publicidad o vemos algo más? A mí me aparece como la página para, o sea, como para meterme a comprar las categorías. Y de repente aparece como promociones, pero que son exclusivas del club y cosas como esas. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, también me aparece, quizás cuando ya se me está por renovar la membresía, me aparece como la publicidad de la renovación, de las membresías. Y también me caen correos. Correos. Lo que lo puedo renovar en línea y que no, cosas como esas. Ok. Es una buena estrategia, muy interesante para posicionamiento o llegar a los clientes. Estoy tratando de encontrar así que me aparezca, pero creo que no. Ellos tienen, cuando usted está en la red, de repente le aparece la publicidad y cuando le aparece la publicidad de Pricemart, regularmente, no sé si logramos visualizar, regularmente aparece unas, aparecen imágenes interactivas y pareciera, pareciera que solamente es una publicación. Cuando usted le da en más, automáticamente nos redirige a una landing page, pero esa landing lleva un botón de compra. Ay, la suma que no se ve. Nos lleva a un botón de compra y ya automáticamente nos manda a la aplicación. ¿Por qué cree que hace esta acción? O más que todo, no es porque creo, sino que ustedes se darán cuenta que esta estrategia es para, primero que nada, veíamos que la hacen en fechas específicas. la hacen con atracción específica. Esta empresa hace una muy buena estrategia de inbound marketing, en la cual no solamente nos lleva al call to action, sino que nos lleva a cerrar esa venta. Claro, lo hace ya con su mercado objetivo, con su segmento, o probablemente ahorita que no somos segmento, probablemente ya el algoritmo, como ya empezamos a hablar de una marca en particular, probablemente ya nos aparezca ese tipo de publicidad. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un producto o servicio, por ejemplo, las instituciones financieras, ¿quiénes están acá de instituciones financieras? Levánteme la manita. Levánteme la manita. Abby y ¿quién más? Y Claudita. A ver, ustedes en la institución financiera que trabaja, cuando hay publicidad en redes sociales, ¿utilizan los call to action en sus empresas? Usualmente, no sé si me escuchas. ¿La escuchamos, Abby? En las páginas, tanto de Facebook como de Instagram, no utilizan los call to action. No, bueno, en realidad solamente está una, una persona encargada del marketing, entonces no tiene como el tiempo para estar, detenidamente, en las plataformas, entonces creo que esa es parte de lo que, por lo cual no se ha hecho. Ok. Claudia. En el caso de nosotros, sí, está conecta al messenger, a WhatsApp, y todas, todas las publicaciones van con enlaces a la página web de Fede Crédito. Ok. Todos los enlaces a la página web de Fede Crédito, a una cooperativa en particular, o solo a la página oficial de Fede Crédito. ¿Ustedes son Fede Crédito como tal? No, él es como la sombría que nos ampara, por decirle algo. Nosotros, vaya, somos 48 cajas, hay cajas que sí tienen su propia página web, y entonces las promociones, los enlaza a la página web directamente de ellos. Nosotros no contamos con página web, entonces se direcciona a la de Fede Crédito. A la de Fede Crédito. Y la institución. Porque las promociones, al darle clic en el enlace, ya va más detallada todas las condiciones en este enlace. ¿Vení a saber? Ok. Bien. En ese caso, hago la pregunta, porque aquí ya sé que si nosotros tenemos una... ... Si nosotros tenemos un sitio en el cual, o en las redes sociales como tal, deberíamos, ¿verdad? De poder tener esta opción, porque eso nos va a permitir poder llegar a esos clientes, o a esos leads, que nos interesan, ¿verdad? A través de una estrategia de inbound marketing, realizando o recopilando información a través de un call to action. Si se fijan, hemos venido hablando de todos los pasos a pasos que se siguen en una publicación. Por ejemplo, usted en una publicación puede ver que en esa publicación tiene un objetivo definido. Claro, no está así la palabra objetivo, sino que cuando usted analiza la publicación, se puede identificar hacia qué o por qué, o cuál es la razón por la cual se ha hecho este tipo de publicaciones. Luego vemos que dentro de una misma publicación, podemos encontrar, por ejemplo, un segmento, porque si me cae, si yo, usuario, me cae esa publicación, probablemente yo sea ese segmento de interés. Luego vemos, el tipo de plataforma. Lo del seguimiento y todo eso, pues ya no, ya no es con nosotros, en el caso que seamos usuarios, pero en el caso que seamos nosotros quienes creamos las estrategias, ahí sí, ya nos interesa la parte de seguimiento. Ahora bien, ya en la publicación como tal, empezamos a ver elementos como, por ejemplo, la estrategia de inbound marketing, que en esa estrategia se la estamos aplicando, ya sea a redes sociales, a blogs, se la estamos aplicando, por ejemplo, a inbound marketing, se la estamos aplicando a un sitio, etcétera, etcétera, etcétera. o en su defecto, verdad, que si éramos o tuviéramos una tienda en línea, pues hacer esa vinculación con la tienda en línea. Dentro de eso, vemos que en la estrategia que, o en esa misma publicación, vemos un call to action. Y dentro de esa misma publicación, vemos la optimización, ya sea de SEM o SEO. Dentro de esa misma publicación, vemos que esa publicación lleva, por ejemplo, palabras claves, lleva su hashtag, lleva un mensaje claro y concreto, con una imagen, con un video, etcétera, etcétera, etcétera. Llámese como se llame el contenido que usted está publicando. Siempre dentro de esa misma publicación, vemos que tenemos esos llamados a la acción. Y siempre dentro de esa misma publicación, probablemente ese llamado a la acción, nos lleve a la recopilación de información. ¿Qué tipo de información? Ah, bueno, pues podría ser para identificar leads, o nuevos clientes, o clientes potenciales, o prospectación de clientes. En última instancia, podríamos decirlo así. Y luego de eso, vamos con los siguientes pasos, que nos lleva a la metodología de Inbound Marketing, que ya es generar o cerrar esa venta. Entonces, todos esos pasos que hemos visto, gracias Patricia, las promociones de compra en línea, el Black Friday. José está por ahí. ¿José? ¿José? ¿Hola, hola? ¿José? Hola, estoy cenando. Hola. Ah, vaya, vaya, no se preocupe. Bien, es que veía que por ahí me ponía lo del Black Friday, y quería ver cómo, cómo usted visualizaba un call to action para Black Friday. No, yo como escuché que si los de Walmart mandaban promociones para esa fecha, pues me acordé del Black Friday que lo ponía en esa fecha también. Ah, de acuerdo, vaya, vaya, ahí aclarando, ¿verdad? Entonces, gracias, buen provecho, por cierto. Entonces, si, si vemos eso, si veíamos precisamente los, todo ese proceso que hemos hablado de una tan sola publicación, si se fijan, podemos incorporar todas estas estrategias dentro de una misma publicación. Claro, los objetivos ya los definimos de objetivos es mar, etcétera. Ahora bien, viene la pregunta del millón y es definir dónde voy a hacer un call to action. Un call to action, ¿dónde lo podríamos hacer? Bueno, ya vimos que lo podemos hacer en las diversas herramientas digitales con las que nosotros tenemos o contamos. Pero, ¿dónde voy a colocar estos call to action? Bueno, lo vamos a colocar en, por ejemplo, en el inicio de un artículo, lo podemos colocar al final de un artículo. Acá vemos el call to action, que es un botoncito, ¿verdad? Lo podríamos colocar dentro de el contenido. Por eso Isa nos decía en su momento que el blog se llama Resuelve con Bimbo, si no me equivoco. Sí. Sí, veíamos y nos comentaba que en ese caso, pero ese botón que usted me dice es para recopilación de datos o es para otro tipo de acciones, Isa? Pues varias acciones. Está para que lo sigan en redes, está para suscribirse. Entonces, en el de suscripción, sí puede ser para recopilación de datos. Y también para crecer la comunidad, vea. Así es. Ajá. Y lo mismo con las redes. Ajá. Para los newsletters, tenemos ahí en la suscripción, ¿verdad? Probablemente, en el newsletter, lo que estamos recopilando, pues, es información de un correo electrónico, el cual nos permita, pues, generar una estrategia de email marketing. Y probablemente, no, no, o no precisamente tenemos que, o tiene que ser para eso. Por ejemplo, podemos hacer ese call to action o ese botoncito para, pues, hacerlo a través de un canal tradicional. Y qué tipo de canal tradicional me quiero comunicar por WhatsApp. Qué cosas le puedo preguntar. Bueno, le puedo preguntar su nombre, su número de teléfono, o su número de WhatsApp. Y ya con eso, yo ya estoy recopilando información. Solo que, en estos call to action, recordemos que también, no es recomendable que abusemos de estos mismos call to action, porque también encontramos sitios o páginas en las cuales, si bien es cierto, tiene un call to action y no lo deja pasar a usted, si usted no da la información que le está pidiendo. Por ejemplo, hay un sitio muy, pero muy bueno, donde usted encuentra diversidad de tipos de información, que se llama, creo que la vanguardia. Pero ese sitio, usted creo que tiene como 10 segundos de estar navegando, cuando le aparece el call to action, donde le pide que se suscriba. Y no lo deja pasar, si usted no deja los datos. Entonces, si yo hago estos call to action, en los cuales, tampoco le doy la opción al usuario, o le pido, así que, que de rigor, tenga que hacer esta acción, ¿qué creen que puede suceder? ¿Qué creen que puede suceder? Si yo de rigor, le pido que me des información. ¿Se van a desinteresar y se van a ir? ¿Se van a desinteresar y se van a ir? Fíjense que una de las cosas, y eso es muy cierto, por ejemplo, yo puedo estar buscando un artículo, estoy buscando información de X, o para X actividad, y de repente veo un artículo de la vanguardia y digo, ese artículo es muy bueno, pero yo no lo abro, porque yo sé que no me va a dejar, y muchos de esos, hasta me cubren la pantalla completa, que son los pop-ups, o las ventanas emergentes. Esas ventanas emergentes, también, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no estemos utilizando algo que no vaya a generar, o no vaya a generar un desinterés en nuestros usuarios. Bien. Luego de eso, por ejemplo, veíamos que otra de las formas de generar un call to action, los tenemos dentro de una, dentro de la barra lateral, lo podemos ver en los pop-ups, o en las ventanas emergentes, y lo veíamos a través de los encabezados al inicio, o en su defecto al final del artículo, si es el caso que estamos utilizando un blog. Si es el caso que estamos utilizando una red social, pues ahí va a definirlo. Regularmente en Facebook nos aparece al pie de la publicación. ¿Y dudas, preguntas, comentarios hasta el momento, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que todo está claro. Bastante claro. Estamos bien, estamos bien. Hola, hola, hola. Bien. Está por ahí, quiero ver. Blanca, Carolina. Carito, ¿está por ahí? Estoy aquí esforzándome. Porque está cayendo una mega... Vaya, no se preocupe, no se preocupe. Ok, Berito, el aprendizaje de este día. No la escuchamos, Berito. Tiene apagado el micrófono. ¿Puede o todavía está lloviendo? Está lloviendo muy fuerte. No sé si la logramos escuchar. Sí la logramos escuchar. Vale. Lo que yo logré entender, porque como hay muchas palabras técnicas, la verdad es que para mí son nuevas, lo que he logrado entender es que no es... Bueno, no es que yo lo haga, ¿verdad? Pero lo he visto. Lo he visto, digamos, en diferentes... Más que todo en Facebook, cuando, digamos, veo, digamos, publicaciones de trabajo que me interesan para mi hijo. Entonces, ahí, este... Da una... Da el clic para que siga, este... Siga viendo la información y los requisitos que se requieren para poder aplicar a un juez. Entonces, eso es lo que yo ahora logro entender porque ese, digamos, ese seguimiento que hay que dar, ¿verdad? Para poder, este... Y después, digamos, lo manda al WhatsApp. Lo manda al WhatsApp para después... Para poder, este... Entablar una conversación más directa. Eso es lo que yo... Lograba entender. Muy bien. Ok. Ahora, los que no sabíamos cómo se llamaba, pues esos son los caltoechos. Son botones que nos llevan a hacer ciertos pasos y los que ya conocíamos lo que son, pues reforzar esos conocimientos. Bien. Ahora... Yo no lo digo, fíjese, Albita. Pero yo sé que a usted le gusta participar, así que no le voy a quitar el impulso. Es que yo decía, ahora iba cuando usted encendió la cámara, entonces no sabía si decir ahora o Albita. Es que yo le levanto la mano, yo, yo, yo. Me peleo con las compañeras para yo poder participar. Yo me di cuenta. Así, rápido el aprendizaje. La verdad es que yo no sabía tampoco cómo se llamaba este... y también ahora lo que tengo que hacer es practicar cómo mencionarlo para ya no decir... me metí ahí a WhatsApp y entonces tengo que saber mencionar la palabra, pero sí me quedó claro y pues ya, ya sé cómo se llama, no solo... El botoncito ese. Sí, sí. Sí, es importante que nosotros hagamos uso de las herramientas. Si se fijan, hace un momento les resumí lo de los tres módulos en una sola publicación. Ya ha aplicado, ¿verdad? A una estrategia. Entonces, ¿se recuerdan cuando les decía, yo no le puedo ir a enseñar a publicar? Yo no le puedo enseñar. Y se lo dije y se lo afirmé un montón de veces y yo sé que algunos se quedaron así como, ¿y entonces qué estoy haciendo aquí? Pero ahora comprendemos que el marketing y las estrategias de Inbound Marketing son otro mundo a lo que comúnmente hemos venido haciendo, que era una publicación. Muy bien, jóvenes. Vamos a ir dando por finalizada la formación de este día. Ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana. Ya mañana es nuestra séptima jornada y primeramente, Dios, estaremos finalizando el día lunes. Así que nos vemos el día de mañana a las ocho en puntito. Se cuidan, descansen y sueñan bonito. Gracias, Lili. Gracias, igual. Cuídense. Adiós. Buenas noches a todos. Cuídense. Adiós.